Es momento de hacer llamado para su conferencia al señor Andrés Velasco Y de él les cuento que ha presidido Agrícola Himalaya desde hace 12 años Esta empresa se ha caracterizado por diversificar el mercado de las infusiones en Latinoamérica Y por sus acciones orientadas a mejorar la cadena de producción, innovar procesos y productos E impulsar el desarrollo social de las comunidades que habitan el corregimiento Señor Andrés Velasco, bienvenido para la siguiente intervención Muchas gracias por su presencia esta tarde Muchas gracias Muy buenas tardes para todos Ante todo agradecer a los organizadores por tener el riesgo de hacerme subir en esta tarima Y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes Vamos a arrancar por favor con el video Gracias por ver 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 el video No he visto históricamente ningún cultivo que del aire no se vea bonito Pero especialmente el té es un cultivo muy agradecido con los drones Y las filmaciones y las filmaciones quedan muy lindas Pero vamos a tratar ahora de aterrizar un poco Gracias por ver el video 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 Simplemente la infusión es un producto que se ha preparado en caliente y se toma en caliente Esta es la nueva línea de infusiones o té de verano que se preparan en frío y lo que logran es simplemente que el consumidor se refresque con infusión que es un producto totalmente natural sin preservativos, sin químicos, sin sabores artificiales. Nuestras ventas en los últimos cinco años, el 16% de ellas es de productos lanzados en esos últimos cinco años. Quiere decir que casi el 20% de nuestra facturación con la marca hindú es de productos lanzados en los últimos cinco años. Y esto es la razón de la importancia de la innovación en cualquier compañía y en especial en una compañía que tiene su producción fundamentada en productos agropecuarios. Cuando uno está trabajando con una marca de consumo masivo, es muy importante mirar y tener un estrecho análisis de los canales de distribución. Todos los canales de distribución, llámese cadenas de supermercados, pequeños autoservicios, canal tradicional, canal institucional, tienen un consumidor generalmente diferente, estratos diferentes, maneras de exhibir el producto diferentes. En un supermercado ustedes saben que el consumidor compra por sí solo, va y coge el producto de una góndola. En una tienda, por ejemplo, el consumidor no tiene acceso a los productos, es el tendero quien ofrece el producto al consumidor o el consumidor pide un producto específico y muchas veces ese tendero, ese intermediario en esa cadena de distribución, es el que al final hace tomar la decisión de compra de un consumidor final. Pues eso es muy importante cuando estamos pensando en tener un producto que debe ir a diferentes canales. Cada canal es un mundo. El consumidor que compra en los diferentes canales tiene una forma de comprar totalmente diferente y hay que tenerlo claro y estudiarlo, porque así debe ser nuestra oferta de productos y así debe ser el manejo de esos canales. En general, cuando estamos trabajando en un producto de consumo masivo, hay que atender todos los canales y ojalá lograr crecimiento en todos los canales. Marketing. Nos precedió hace rato una conferencia de mercadeo. Eso es lo que hacemos nosotros con hindú y en general con nuestras marcas. El marketing es fundamental. Cuando estamos hablando de marcas y cuando queremos desarrollar marcas, hay que hacer mercadeo. Nuestro ecosistema digital hoy es la parte central de nuestro mercadeo con hindú. Hindú resolvió hace unos cuatro años que no debería ser más televisión. En una reunión donde estábamos sentados en una mesa, varias agencias de publicidad, agencias de medios, todas las que manejaban el esquema de publicidad de la compañía, yo resolví ese día y dije, hombre, hay mucha gente trabajando aquí para la publicidad de hindú y al final lo que estamos haciendo es publicidad o comerciales chancleteros. Comerciales chancleteros es esos comerciales de producto o de servicio y no podemos seguir trabajando así. Hay que comenzar con hindú a hacer contenidos. Hay que conquistar con hindú ese consumidor millennial, ese consumidor joven que ya no quiere que le hablen del producto, de la tecnología del producto, de la calidad del producto, sino con contenidos. Hoy ese es nuestro gran reto. Las páginas, los bigloggers son cuatro personas influenciadoras que hablan todo el día de contenidos en diferentes ambientes sociales. Hay viajeros, hay personas que les gusta el tema feed, hay personas que les gusta el emprendimiento y esos bigloggers de nosotros están hablando todo el tiempo de ese tipo de cosas que al consumidor millennial le interesan. Hablan muy poco de la marca, hablan muy poco de los beneficios de hindú, pero todo el día les están diciendo, mire, existen este tipo de recetas, existen estos viajes, estamos yendo a tal sitio, existen este tipo de emprendimientos y eso genera información muy valiosa para este tipo de consumidor. Hace dos meses sacamos nuestra tienda virtual, tenemos una tienda virtual propia, el consumidor hoy en Colombia puede entrar a comprar los productos bien seda de la marca hindú o de la marca Vitaco en esta tienda virtual y obviamente de esa manera estamos pasando de llevar los productos a toda la cadena de distribución de supermercados, tiendas y demás y los vendemos nosotros directamente como los queremos vender, como los queremos exhibir y obviamente estamos entrando en un tema de tendencia en el mundo que hoy puede que no sea muy importante, pero muy probablemente este puede ser el Uber de los retail en Colombia y en el mundo en general. Hacemos todo el trabajo en ATL, activaciones, trabajo en ferias y trabajo en punto de venta. Vitaco es una historia muy linda, Vitaco es, trabaja el origen Colombia, es 100% orgánico, nuestros cultivos de té están certificados con la norma colombiana, la norma europea y la norma americana como cultivo orgánico y obviamente trabajamos en todo el esquema de calidad. Este es un producto de hoja suelta, té de hoja suelta, cosechado totalmente a mano, como ustedes vieron algo en el video. Estamos compitiendo aquí con los mayores productores de té en el mundo que producen té hace más de mil años. A la primera feria que asistimos nosotros, internacional, decía, hablábamos de la marca hindú y hablábamos de agrícola Himalaya. Y llegaban los asistentes a la feria y nos decían, ¿cómo así? ¿Té hindú e Himalaya de Colombia? Ustedes no se imaginan el problema para explicarle a un comprador alemán, francés, incluso norteamericano, que en Colombia se produce té y de muy alta calidad. Pues con Bitaco lo hemos logrado. Llevamos tan solo tres años produciendo té especial, todo con foco en responsabilidad social y ambiental, personal 100% contratado por la empresa. En la India, un jornal de un cosechero de té vale máximo cuatro o cinco dólares. Ustedes calculen cuánto vale un jornal en Colombia, en el caso nuestro, pagando el salario mínimo legal vigente con todas las prestaciones de ley, adicionalmente los beneficios que damos para el Fondo de Empleados y un salario adicional al año por resultado de la compañía a todos estos cosecheros. La suma llega más o menos a los 15 o los 18 dólares el jornal. Y estamos compitiendo con la India en el mercado internacional. La finca tiene alrededor de 300 hectáreas, ¿sí? Y 147 hectáreas son de bosque protegido que ya hace parte de la Reserva de Bosques Naturales de Colombia, entregado por la compañía y definido que no se tocarán nunca a esos bosques para generar mayores cultivos de té o de cualquier tipo de otro producto. Total inclusión de género. Al principio los cosecheros eran hombres y hoy tenemos en la parte de cosecha casi el 55% son mujeres. Constante innovación y desarrollo de productos, esta es la marca Bitaco, digamos, lo que se presenta de Bitaco en bolsa filtrante en los mercados internacionales. Son blends totalmente con ingredientes colombianos, frutas colombianas deshidratadas, saborización colombiana y obviamente el té que producimos nosotros. El foco para Bitaco es el mercado norteamericano y europeo y una marca que lleva tan solo tres años en el mercado, hoy está haciendo presencia en más de 30 países de Norteamérica y Europa. Con una marca de este tipo hay que hacer un trabajo muy importante de acompañamiento a los distribuidores. Cuando yo digo acompañamiento es, no es vender un contenedor, no es hacer una transacción de negocio, es estar con ellos, es tratar de invertir por el desarrollo de la marca en esos países junto con el distribuidor. Hoy la marca Bitaco se encuentra en las tiendas de té más reconocidas del mundo, tanto de Europa como de los Estados Unidos. Estos nombres que aparecen aquí son las tiendas de té más reconocidas del mundo. En Europa, en Estados Unidos, normalmente hay muchos sitios donde el consumidor va a tomar té, hagamos de cuenta que son los Starbucks del té, y la gente llega ahí a sentarse en una mesa a tomar té de diferentes partes del mundo. Pues ya Colombia, con su marca Bitaco, está presente en todas estas tiendas reconocidas en el mundo. Cuando estamos pensando en una marca de este tipo de alto valor agregado, hay que hacer mucha presencia en ferias. Ir y volver a ir y volver a ir. La primera vez que salimos nosotros a Europa a vender la marca Bitaco, llegábamos donde los compradores y la incredibilidad era altísima. Yo no les miento si en ese primer viaje creo que vendimos 50 kilos. Llegamos a Colombia con 50 kilos vendidos. Había clientes que en la mesa de su negocio nos cogían el té y lo hacían así, de la manera más despótica del mundo, comparándonos con los tés de todas las otras latitudes, de China, de la India, y nos decían, aquí no hay nada, aquí no hay buena calidad. Volvimos y volvimos y estamos yendo a las ferias más importantes del té del mundo durante los últimos tres o cuatro años. Hoy, la marca Bitaco y Colombia como productor de té es reconocido de manera muy importante en todo el mercado mundial de tés especiales. Han venido a Colombia muchos compradores de Europa porque ellos no creen que de verdad exista una plantación de té con todos los reconocimientos y todos los sellos que tenemos nosotros, aparte del ISO 22000, no lo creen. Y tampoco creen que haya una compañía que de verdad está haciendo una labor social como la que hacemos nosotros. Normalmente los traemos aquí a la plantación tres días. Dos días los llevamos a que miren el cultivo, miren el proceso de producción, y un día entero los llevamos a que miren de verdad la labor social y ambiental que hacemos nosotros en esta región del país. Y así hemos logrado el reconocimiento en el mundo como un productor de té de muy alta calidad. Y mis queridos amigos, son solamente 60 hectáreas. En el mundo hay fincas de té de más de mil o dos mil hectáreas. Nosotros somos 60 hectáreas. Y competimos contra gente que está produciendo té, como les decía ahora, hace más de mil años. Lo dije hace un rato, es muy importante el apoyo a los distribuidores. Mire, el hecho de tener una buena calidad, el hecho de decir, hombre, tenemos un origen, no es suficiente. Es importante acompañarlos a estos distribuidores que le compran a uno por primera vez, acompañarlos en su desarrollo del producto en el país de destino. Invirtamos un poco, así sea tiempo, en acompañarlos, en ir con ellos a venderle a sus clientes, para que ustedes puedan contar de primera mano lo que sienten por el producto que están haciendo. Un distribuidor normalmente cuenta la historia, pero no la cuenta tan bien como la puede contar el productor, el que ha vivido con esto la experiencia en el tiempo. Esa es parte del éxito de nosotros en este desarrollo. Me pidieron que fuera lo más rápido posible, he tratado de hacer lo más rápido posible, pero les quiero dejar un mensaje. El Himalaya colombiano, un caso de éxito que es totalmente replicable a cualquier desarrollo agropecuario en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias.